Muy buenos días, un saludo para todos en este nuevo amanecer de este lunes 20 de abril del año 2020. Continuamos la meditación de la palabra en este día, hecho de los apóstoles capítulo 4, versículo del 23 al 31. Siento que allí hay una poderosa oración para que podamos orarla y podamos redescubrir lo que tenemos que pedirle a Dios. No tenemos que pedirle que nos quite los males o los sufrimientos, sino que nos dé la gracia de entender qué espera Dios de eso. Que tenemos que vivir y pedamos a bien la fuerza de la fidelidad. Así lo hacen los apóstoles que le oran al Padre Dios. De hecho, ni siquiera piden que castigue a quienes han hecho tales cosas frente a Jesús. Simplemente piden, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con valentía. Creo que es una petición realmente muy profunda, pero a la vez también muy sincera. Que nos ayuda a nosotros, primero, a caer en la cuenta de todo lo que hay alrededor de quienes han venido acechando. Le recordemos que versículos antes habían sido encarcelados y habían sido amenazados. No hablen más en nombre de ese. Ahora ellos van a la comunidad y les cuentan a los discípulos, a los demás, lo que ha pasado con ellos. Y entonces ellos oran al Padre pidiendo esta gracia. Señor, tú hiciste en cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Tú que por el Espíritu Santo hiciste por boca de nuestro Padre David. ¿Por qué se han matado en las naciones? Bueno, es el Salmo 2 que hemos escuchado. Se presentaron los reyes de la tierra, conspiraron contra el Señor, su Mesías. Y ellos se alieron en la ciudad de David. Contra tu siervo. Por eso, Señor, concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de su siervo Santo Jesús. Y cuando terminó, dice que tembló el lugar. Pues mis hermanos, que se nos dé la gracia a todos de pedir ese don. Proclamar el Evangelio con valentía. Con valentía. Sabemos que vamos a tener luchas, que vamos a tener contrariedades, que van a haber opositores del Evangelio. Pero el cristiano no le tiene miedo. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Entonces, con nosotros también harán cosas iguales, semejantes o parecidas. Señor, concédenos el don de predicar tu palabra. Y acompáñala con los signos que tú quieras. Para que el nombre de Jesús sea conocido y amado. Una bendecida semana. Que el Señor nos dé la gracia a todos de pedir este don. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y les acompaña siempre. Y seguimos unidos en oración. Compartan este video en sus redes sociales. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita. Dale me gusta. Y espero sus comentarios. Dios les bendiga.